¡Eh! ¡Eh! ¡Cuenta! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuando llegue al valle! ¡Caba la atención! ¡Puerta! ¡Pero pecho! ¡Baila con sentidos! ¡Como figurín! ¡Para ser que yo digo que se ven que tienes! ¡Y quieres! ¡Y baila! ¡Sí! ¡Y goza! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Y quieres! ¡Y baila! ¡Sí! ¡Y goza! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuenta! ¡Eso, cuatro, tres, dos! ¡Vamos! ¡Cuenta y sigue igual! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Y quién es? ¡Y maitas! ¡Y otras! ¡Qué lindo suena! y quiere y baila y dosas con muchos viento a cadera moviendo a cadera moviendo a cadera ahí hay ahí hay ahí moviendo a cadera moviendo a cadera moviendo a cadera ahí ahí Ahí, ahí izquierda, ahí, ahí Si, si, si Ah, ah, eh Vamos, vamos Uno, tres, vamos, eh Cuenta Ay Vamos, chica, vamos, chica Cuenta Vamos